Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica empeoró. Hora de trabajar, señores, organización, vamos a ver, señores, no han pasado 48 horas, o sea, de verdad, público, 48 horas y ya la farándola no tiene contenido por dos semanas. Es increíble, señores. Se supone que el 2024 iba a ser un año de paz, en el 31 debe haber paz, amor, perdón, no, 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 decidieron haber muchos problemas, ya hoy 2 de enero, ya tenemos suficientes farándolas por el año completo, así que vamos a destilar la que ha pasado en menos de 48 horas del 2024, es una pena. Yo voy a empezar cocoreando con que en la fiesta de grupos de medios telemicro se hace viral. Iconica. Iconica, cuando Lapito junto a Wilson Sweat presentan a Sequi Vicini, pero ¿qué es lo que pasa? Que a todas estas están, acuérdense que Sequi hace un tiempo le arrancaron el peluquín. Y entonces, Sequi tiene que ser como muy chercha, muy cool, pero también se pone un ching agresivo. Sí. Y dice Lapito en plena tarima. Y es, señores, este artista que viene a continuación. Ay, 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 ay. Es controversial, es talentoso, no sé qué, y recordamos que le arrancaron la peluca. Es que no fue así, no, oye. No, es un negro que está bueno, qué sé yo qué. Y le llega una tabaca. Yo le llego a mi familia. Es que para que no quería, tú sabes, tiene fobia. Y racismo. Y no fobia, racismo, racismo. Pero después, no porque la gente lo cogió con un río, se puso palabras de la pitoniza. Entonces, en ese momento sale Sequi y adivina lo que hizo. ¡Wow! ¡Le quitó la peluca! Porque ella dijo, le quitas la peluca de una galletón, qué sé yo qué. Ah, pues yo te voy a quitar la tuya, tú me ves ahora cuando subió. Y la tiró para el público. Y dice Sequi cuando estaba Oriana Falle haciéndole un backstage. ¿Qué pasó con la pitoniza? Y dice la pitoniza, dice que bueno, o sea, eso era como un montaje, una cosa, aparte del contenido. Freco. Y dice Sequi, pero es que tú eres un falta de respeto también en esa presentación. Y bueno, así arranca el año. Ay, o sea, ¿qué ustedes piensan que te den la culpa? ¿Ustedes piensan? Wow, a nivel personal. Personal, ¿qué ustedes entienden? O sea, ¿tuvo mal la pitoniza o tuvo mal Sequi? Si en el guión decía eso, no estuvo mal la pitoniza. Pero si ella se lo inventó, sí. Es como medio. Entiendo que es una falta de... Yo entiendo. Déjame decir la opinión. En cuanto a la pitoniza, yo entiendo que sí estuvo mal. Una falta de respeto. Porque una cosa es que tú hagas farándola, perfecto, eso se respeta. Pero ahí no es en farándola. Tú estás presentando a un artista. Ahora bien, también está mal de Sequi Bicini. Porque Sequi Bicini debe aprender a manejarse como un profesional. Ambos deben aprender a manejarse como un profesional. En cuanto a culpables, los dos son culpables. Eso no debió pasar, pero... Yo voy con Fiore. Si fue guionizado, cool. Porque era parte del contenido. Y dio risa. Si no, pues, estuvo mal la pita, pero también estuvo mal Sequi. Exacto. Porque ambos pudieron, por ejemplo, Sequi pudo salir y ignorarlo. O decirle algo en el aire también. Y decir, ¿qué falta de profesionalismo? Y la tuya en pista. En vez de quitarle la peluca. En mi opinión. Yo estoy con Fiore. Pero ellos sabrán lo que va a hacer. Yo estoy con Fiore. Yo no estoy con Sequi. Porque siempre está buscando y que la paz. Y que no, él está mal los dos. No, no, ninguno los dos. Sequi Bicini no está mal. Sequi no está mal. ¿Ustedes sabían eso? Sequi, 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 no está mal. En el guión no va a decir que le diga. No, el negro que le entrara a trompar. El que si yo qué, que lo galletearon y le quitaron la peluca. Nunca va a decir eso en el guión. Brian tiene razón. Entonces, yo veo mal. ¿A quién? A la pitoniza. Pero, pero, pero. Veo mal que le diga que le ha quitado la peluca porque le daña el personaje. Le dañó la noche entera. Y a la noche entera aquí ya no tiene peluca. ¿Entiendes? Pero, tirarla para el público. Ahí es un problema. Porque tú estás afectando al pueblo dominicano. Sequi tiró la peluca para el público. Estás afectando al pueblo dominicano. ¿Tú sabes lo que yo? Porque el público no debió de recibir esa peluca mal orienta. No debiste tirar esa peluca. No sabes si esa peluca está nuevecita y huele muy rico. No, no. Porque Sequi se hizo. Yo lo que me pregunté. No le creemos a Sequi eso. Yo lo que me pregunté es si esa peluca era por intercambio. Y yo dije, ay, amigo, el intercambio. No, 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 pero acuérdense que al final del video que Rana le está preguntando, ella le dice de que Wilson y la peluca. Él dice, aquí está, aquí está. O sea, que si fue intercambio, llegó a la tienda de nuevo. Nuevecita. Siempre me lo hacen algo la pinta. Mira, no es por defender a Sequi o ponerlo como Marx. Yo entiendo que una acción trae una reacción. Eso lo comprendo. Ahora bien, deben manejarse como profesionales ambos. Porque ella presenta a los líderes artistas y siempre van a estar expuestos. Hoy es la pitoniza, mañana es otro. Entonces tú no puedes andar por la vida quitándole la peluca a todo el mundo o presentándole a un artista de una forma que no se debe. ¿Pero sabes por qué pudiera pensar que fue cuadrado por la P.T. Wilson? Porque los dos empastaron. Y ese artista es... No, porque si te hablas de peluca ya tú sabes. No, no, yo sé, pero fue como un poco ensayado. No, tú crees, tú crees. Entre la P.T. y Sequi. Perdón, entre la P.T. y Wilson. Y Wilson. No, no creo. ¿Por qué supongamos hablar y después? Exacto. No, no, no. Oye, cuando nosotros subimos a Tarima, porque yo presenté eso por años. Dale, extrema. Y aquí también lo hicimos. Uno dice que, ok, yo digo tal cosa y tú dices tal cosa para qué resultado. O sea, positivo. Y entonces pudo haber pasado de que dijeron, vamos a Don Chin, vamos a entrarle con esto. Sí, pero no se encontraba con la astucia de Sequi. Y Pito, Pito. Sequi, dale, jode tú, hazlo tú. Pito podría demandar a Sequi. ¿Por qué te haría una peluca? ¿Podría demandar a Sequi? No. No, si se va a alegarle por eso, mira. Yo me lo imagino en la corte. Pero si fue ese mujer, sí, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar en el circo del juicio? Se va a llamar en la corte. No, está fuerte. Si él es culpable, él me quitó la peluca. Y se quitó. Lo que pasa es que ese día. No hay oficio en este país. No, mi gente, pero bueno, ya esos son temas de ellos. Yo imagino la evidencia, la peluca, una bolsa. Bueno, hablando de Fragando el Aidea y de Problema del 2024, Aaron Rivas. Ay, eso está viral. Se rumora, mi gente, bueno, sí, no sé yo, no sé nada. Se rumora que a Anro lo sometieron, o sea, estaba en el destacamento por robo, por robarse una Louis Vuitton. Robamos todo, se robó a Louis Vuitton. Eso salió en Twitter, en la página de Delvis Durán. Pero lo lindo es que en sus historias de Instagram, él dice que no, que eso nunca pasó, que él nunca estuvo en Santiago, que nunca estuvo en La Ciguapa, que eso fue falso, que él iba a someter a Delvis por estar hablando, por difamación. Pero luego, él hace un en vivo con Alofoque y con Nabil, y él asume que sí pasó, o sea, que él sí estuvo en el lugar de los hechos, y que no fue el que se robó la cartera ni la cámara, fue un amigo. Y él se devolvió, cuando se dio cuenta, según él, ya tú sabes. Supuestamente. Exacto, el superhéroe, a devolver la cartera a las chicas, porque fueron como así chicas o algo así, se rumora. Ok, según lo que yo vi en el live, es lo que explicó, que él estaba en un mueble, en La Ciguapa, había otro mueble pegado, y la cartera estaba en el mueble de ellos, parece que la pusieron ahí. Andaba con unas chicas, y él entendió que las carteras eran de las chicas, y se la llevó. Del grupo de él. Del grupo de él. Pero se rumora que él tomó la cartera, pero en sí, no fue él. Fue el amigo. Fue el amigo. A mí lo que me parece es que, me parece absurdo, porque el primero dijo que no estaba, después que sí estaba. O sea, el que nada ve, nada teme. Entonces, para que tú primero das una versión, para luego llévate tú mismo la contraria, decir, bueno, sí estaba, pero no lo hice así. Entonces, como que... Respondiéndole a Fiorella, que pregunta que si no habían cámaras. Sí habían cámaras, pero se borran las imágenes cada cinco días. Y cabe destacar que esto pasó el 22 de diciembre. No pasó ahora. Entonces, se decía, porque Roswell y yo, en Twitter, defendimos a Anro. Nosotros lo defendimos, y que él estaba con nosotros, él estaba con nosotros, porque nosotros lo vimos con un amigo de nosotros, un rolón, y se tiraron hasta una foto. ¿Y cuándo fue eso? En este fin de semana. Porque se decía... Ah, tú lo estabas defendiendo pensando que era el fin de semana. Claro, y yo metí la mano en el fuego, Roswell también, porque se decía que era este fin de semana. Como en Twitter decían, ¿fue este fin de semana? ¿Fue este fin de semana? Yo dije, no. Él estaba con un rolón, y se tiraron hasta una foto, que la foto la tengo aquí. Y hoy salió a relucir que era el 22 de diciembre. ¿Y no te hace por defender? No, 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 nada que ver. Porque tú, dicen que este fin de semana, y tú estabas conmigo, ¿qué tú haces? Defenderme. Porque se dice que era el fin de semana. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu posición ahora? Entonces, Fiorella, tú que preguntas por la cámara, las cámaras se borran cada cinco días. Entonces, según dicen, supuestamente, no hay el footage, pero la persona, ¿cómo es que se llama? El don. ¿Quién? El don de Twitter. El del comunicador. El del comunicador, según dicen, él tiene video. Oh. Y hoy o ayer subió dos fotos de Anro discutiendo a Twitter, lo subió a Twitter. Y como discutiendo con alguien, como tú sabes, acorralado como en un vehículo. Pero, respondiendo a ti, el footage dice que no existe, que cada cinco días se borra. Pero debieron, si eso pasó el 22, debieron haber guardado esas imágenes. Yo creo que pueden estar guardadas, las guardaron en algún sitio y dijeron que se borraron, en algún momento las sacarán. El comunicador dice que la tiene. Pero, no solo es eso. Ah, también. También, en Noelia Hassim, esa es una, o sea, de la tuitera más duerta. Esa tuitera, exacto. Mi amor. Una chimosa, ¿qué tuitera? ¿Cómo te mire? No, Brian. Ella dice que, o sea, cuando lo llevaron al destacamento, él dijo que él es abogado. Que a él no lo pueden meter preso, que él puede hacerlo. ¿Tú sabes? Ah, porque él llegó a merecer preso. Sí, claro. Incluso, él, en el mismo live, él admitió que llevaron a las chicas también. A las chicas de, o sea, a las otras. A la dueña de la cartera. Exactamente. A tú, ve, ya yo siento algo raro. Y ella misma dice aquí, lo dice ella, no sé, que ellos se tiraron fotos con la cámara que se robaron. No. Salieron lindos. Exacto. Aparte de que él negó todo en sus historias, después lo asume y lo admite en un live, también se tiró sus fotitos con la cámara. Se robaron. La batería conspirativa también. Sí, y la teoría conspirativa es que él le pagó a las chicas 500 dólares para que no salgan fotos, no digan nada, no pase nada. Ok. Teoría conspirativa. Hay otra teoría conspirativa y es que hay un estratega detrás de él. Claro, mi hermano, porque yo entonces... Sabrina Roja, es la que habla. Aliada contigo, estúpida. Mi amor, mira. Cone el corte en amplio para que se haga luego. Claro, coño, es que... No, pero, ay, dígame que no. Dígame que no. Déjame ver si lo entiendo. Se robaron una cartera y una cámara. Exacto. En la cámara que se llevó a los amigos de Arro, o Arro, no lo sé, se tiraron fotos. Con la cámara. Yo me río. Para probarla, a ver. Yo me estoy riendo, pero no es aprobación. Lo que pasa es que uno en Cherche y en macanería... Es que tú vas a hacer eso, tú, tú, tú. Uno en macanería... Con una cámara que no tú. Pongas ahí los chamaquitos. Bam, bam. Porque ya la cámara está ahí. Pero tal vez Arro no sabía que esa cámara había sido... Pero sí fue el que la mamá que hace. Pero como cosa de chamaquitos, está mal. No, no, está malísimo. Está malísimo. Yo me estoy riendo porque se atrevieron a tanto. Pero no, obviamente, según dicen... Me he entendido que la cartera de la chica era una cartera Luis Butón. Luis Butón. Y no, y según dicen, él la devolvió. Él estaba en devolver. O sea, ellos estaban en devolver. Según dicen. No sé. Pero tú sabes que puede ser que se quería ser como el más malo alguno del grupo y se la llevó por eso. No, y que también pasa. Era lo que Jeremy y yo hablábamos. Es como que Jeremy y yo estamos en un sitio, vemos una cámara ahí... Y tú piensas que alguien te ha dicho. ¿A qué no la coge la cámara? ¿A qué no la coge? ¿Qué es la carrería? Puede ser. Tú sabes que yo, según las teorías también, el problema no fue como que... Cuando él la iba a devolver, supuestamente, en Twitter, que no había ningún problema. Como que, ok, la devolvió y ya. El problema fue que supuestamente a Roser puso dique de que yo sí, tú no. Pero tal vez fue que... Diga que ella se va a buscar. No, mi amor, porque... Esas cosas de ladrón. Tú te vas a quillar. Pero mi vida, si tú estás mal, si tú estás mal... Es el bobo. Pero él decidió devolverla. Digo, según dicen, porque no quiero defenderlo. O sea, después venido en Bobao. Pero yo lo defendí una vez y creo que lo puedo defender ahora en el decirte que se dice, él según declaró en un live, que él, un amigo de él tomó la cámara y tomó. Y él decidió entregársela a un seguridad... Espérate. Según dice él, en un en vivo. Entonces, por eso yo te estoy defendiendo a Anro. No estoy metiendo la mano al fuego por él. Pero hasta que no salga el video, no podemos decir. Mi única pregunta es, a interrogante al aire, ¿por qué, si sabes que eso pasó, lo negaste al principio? Eso era lo que yo iba a decir. Y tú ibas a demandar con difamaciones. Porque tú podías muy bien... Ya eso ha pasado. Y eso fue el 22, dijiste tú, ¿verdad? Hubieras dicho, mira, así pasó, pasó así y ya. Y lo cogen en chelsea. Pero tú decir, voy a demandar, me están difamados. No, y tantas cosas detrás. Y después aceptas que si en un en vivo dicen mucho. Él puede demandar... El señor, el comunicador, puede demandar por indisfamación. No, eso es lo que es una payasada. Pero, como quiera, yo lo que digo es, si tú no hiciste nada, corazón, y la devolviste, y en realidad fue un amigo tuyo, ¿por qué decir? Sáquenme de esos lados. Claro, no, y que independientemente de todo... Fue un accidente, fue una chelsea, lo que sea. Independientemente de todo, su credibilidad va a quedar ya, o sea, jugando. Porque a lo primero tú lo niegas, ya luego tú das las declaraciones, ya todo el público puede decir, él puede estar hablando mentiras ahora mismo también. Por más que demuestre. Y si dice la verdad, tampoco le van a creer porque ya dijo la primera negación. Exactamente. Oye, son cosas de muchachos, eso se tiene que resolver ya mismo y no llega tanto. ¿Cuánto años tiene ese niño? ¿Cuánto años tiene ese niño? Pero hay aquel que roba cosas. No, yo no robo, yo no robo. ¿Para qué yo voy a robar? No, no, ¿por qué yo voy a robar? Yo no necesito robar. ¿Cuánto años tiene ese muchacho? A ver, yo que me dedica a robar, voy a ser durísimo. Pero yo creo que él tampoco necesita robar. Yo creo que él tampoco necesita robar. Es que lo que hablamos es que no es que se roba al per se, es que los church y los relajos de esos adolescentes así son estúpidos. Y te brindan un día en la cárcel por hacer estúpidos. Yo les dije a ustedes que eso está palomo, es una palomería. Ahora, que son cosas de muchachos, vainas de relajo, está bien, pero eso está palomo y eso tiene que tener consecuencias, obviamente. Ya, según dicen, supuestamente él amaneció en un detecamiento. Yo apuesto a él, yo le apuesto a él, que él no la pasó bien ese día. Él no la pasó bien, porque está en un detecamiento, con ese ojo bajo pipí. Y esa ojo a él, no es bacano. Tiene mucha experiencia. No es bacano. Y me imagino que... Pero no por robar. Me imagino que... Pero no por robar, pero yo no robo. Que en su casa tampoco cayó bien, porque tengo entendido que sus padres son profesionales muy respetados también. O sea, que entiendo de que consecuencias, me imagino que yo el tuvo en caso de... Bueno, vamos a pasar a la página. Señores, otro que no inició bien su año, lamentablemente. Lamentablemente, fue el pelotero Wander Franco, que lamentablemente está bajo arresto, porque ayer él decide asistir. Recuerden que está acusado por mantener una relación con una menor de edad. Y él decide asistir, pero él no había ido el 28 de diciembre, donde él estaba citado por otra razón. Entonces, lamentablemente, al no haber asistido, pues lo tienen bajo orden de arresto. Exactamente. Lo que sí leí, que es bien importante resaltar, que fue por esta razón. No porque ahora tienen más investigaciones, o porque como que llegaron a las pruebas. No. Todavía todo está en investigación. Sencillamente, como no compareció, ahora tiene que estar allí cumpliendo. Se vio por la burla también. Que él está de vacación y cuando él vuelva, lo vamos a traer. Exacto. Doña Raquel Albaje, en otros casos, Ramón Tolentino y Raulito Grisante, el padre, armaron un, no un bochinche, sino un hilo en Twitter, donde ella daba como conocer, como que, oye, yo recibo a todo el mundo, nosotros tratamos todas las cosas en el despacho de la primera dama, pero tras el pronunciamiento de Tolentino, o sea, ella, como que dice, como que ustedes nada más le prestan atención a los casos como virales, a los casos que dan número, a los casos que salen a relucir, como que tienen potencial de hacerse viral. ¿Quién dijo eso? Se dice ahí en el hilo, en el hilo, hay un bobazo ahí. ¿En el hilo arranca supuestamente Doña Raquel? No, no arranca. Ella responde como a un llamado. Ok. Que le hacen y eso. Y como que ella quiso como, o sea, se dio a entender. Ok. Como eso, como quien dice, como quien dice, oye, yo le presto atención a todas las cosas, pero yo, mira, dice, yo puse, ella deliberó todo a una gran dama de su confianza para recibirlo porque Doña Raquel no podía recibirlo en el despacho de la primera dama. Entonces, ahí se el mumbo chinche en el hilo, ya tú sabes. Mira, yo recuerdo que vi esa publicación hace unos días donde el señor Raúl Grisante, el papá, publicó en su Instagram y dijo como que lo voy a publicar por aquí ya que, o sea, básicamente lo que acaba de decir Brian, como que lo voy a publicar por aquí ya que de mí, como que por mis medios no accedí, no pude acceder a ella. Y tú se tengo que hacer lo público para que cuando se haga viral me presten atención. Exactamente, lo hice público, de hecho, él tiene la publicación ahí todavía. Dice como que, exacto, el número que él tenía era de la primera persona en acceso a la primera dama. Obviamente tú no sabes que eso es como que una, vamos a decir. Sí, son elabones para llegar. Exactamente. Entonces, él supuestamente tiene el número de la persona más cercana a ella y que esta persona como que no, no, nada, lo rebotaba, nunca le dio respuesta, nunca nada. Y él abajo firma como que entendía algo que a mí honestamente, claro, es verdad. O sea, uno cuando tiene relaciones y tiene cierto poder, uno entiende que tiene más facilidad, ¿no? De acceder a una persona. Pero él hace mucho hincapié como que, o sea, por la persona que yo soy lo que represento, entendí que yo podía tener acceso. Pero la verdad, todos somos iguales. Entonces, independientemente de si para la primera dama no era algo de primera instancia, pues, sencillamente quizás no le llegó la noticia. ¿Se abran de qué es el caso? Estoy buscando en las redes de Don Raúl Grisante. Mira, aquí está señor. El, 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 que yo lo estaba buscando también. ¿El de macha? Va como relacionado a una persona menor de edad. Ah, ok. Pues el de macha, pero es algo relacionado, un estilo de con una chica menor. Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, y volviendo a la fiesta de telemicro, detrás de bambalinas pasó que a Mozart lo estaban entrevistando y le preguntaron que qué opinaba él de la respuesta que dio a Alessandra en la entrevista que le hizo Ivana. Donde le preguntaron si ella cenaría o no cenaría con Mozart y Dalisa. Y ella dijo que sí, que ya no le importaba, que ella cenaría. Y entonces, Mozart le preguntaron sobre qué opinaba de eso y él se molestó. ¿Se molestó? Uh-huh. Pero no salió el video. ¿No salió el video? No. Tú sabes que yo creo que, para mí, lo malo son el equipo de los artistas. Porque, por ejemplo, si a Oriana, por ejemplo, que fue la que la entrevistó, no le dijeron ningunos límites en cuanto a entrevistarlo. Ella tenía derecho a preguntar a lo que ella quiera. Ahora, yo me imagino que si viene uno del equipo de Mozart y le dicen, por favor, mira, no me le toques estos temas. Yo entiendo que Oriana no lo va a hacer. Sí, que también ese tema ya cansa de ellos dos. Pero a la gente le gusta. Yo te voy a decir algo. Pero a la gente le interesa, ¿sabes? Es que el presentador también no tiene que estar. Pregúntale de su música, que es que viene el año. No, no, mira, mira, te voy a decir algo. Es parte de... Es vida pública. Es vida pública. Sí, claro. En el estado de una entrevista, tú estás en una presentación y si el entrevistador, el periodista, el comunicador, tiene la oportunidad de hacerte esa pregunta que sabes que vas a romper porque tu ex dio declaraciones, pues te la van a hacer. O sea, quien te diga que no está en el momento, la van a hacer. Quien sea que sea el comunicador, la va a hacer. Ahora, Mozart es un veterano, a diferencia de Oriana, que fue quien se la hizo. ¿Por qué? Porque Mozart sabía que su ex dio esas declaraciones y tú tienes que estar preparado, igual que su equipo de trabajo. Y él podía decir, me parece maravilloso, claro, algún día. Y ya. Y ya. Y se ve más duro que contestar mal. Que quillace, que quillace. No, pero por ejemplo, el mismo, lo que yo le estoy diciendo, si el equipo lo hubiera dicho. De favor, el Quintajarto también, mana del mismo tema. Total, sí. Yo le veo, yo le veo también el lado, el lado de, de lo que él puede estar desaturado de escuchar ese tema. Coño, otra vez. Otra vez, ajá. Imagínate que tú estás trabajando en ti, en tu música, en todo, y lo que vengan a preguntarte es eso. Siempre, siempre, siempre. Siempre han pasado años y sigues en eso. Eso viene desde el 2019. O sea, estamos hablando de que, concho, le lleva demasiado tiempo. Pero esa declaración la dio ella hace un mes. Claro, pero ya él quiere que lo desenlace. Pero que hubiera sido lo correcto en ese momento, que el equipo de trabajo de Mozart, lamentablemente, no deje que ningún comunicador le haga entrevista hasta que él haga su presentación, termine su presentación, baja con el seguridad y no le entrevista. No puede. ¿Por qué? Porque así tú logras que no, ninguna persona te haga ese tipo de comentarios. Yo he visto, sí, sí, sí se acepta. Te lo voy a, te lo hablo por el caso de Tokicha. En el caso de Tokicha, el 31 de diciembre del año pasado, ella pasó delante de mí y no dejó que nadie la entrevistara. ¿No se la entrevistó? Entonces, está bien, pero puede ser que te la dé, a que te la acceda. Pero lo que te estoy intentando decir, que el artista tiene la patria potestad, es decir, no quiero, voy a subir, voy a bajar, no quiero que nadie me pregunte. Y así tú evitas. Ahora tú pones las reglas. En tu presentación tú pones las reglas. Mozart también como veterano al fin sabe que está expuesto a eso. Su exesposa dio declaraciones con ese tema que está a tendencia. Pues era lógico que la comunicadora, haciendo su trabajo, porque ¿qué es lo que quiere un comunicador? Sácalo de honrón. Se lo va a preguntar. Que todos estamos hartos del tema. Sí, pero es el tema. Sí, y es lo que yo estaba diciendo era eso mismo. O sea, en caso de también el equipo de Mozart tiene el derecho de limitar las preguntas. Porque, por ejemplo, yo imagino que tú has entrevistado personas que te han dicho, mira, de eso no quiero hablar. Y tú no se lo preguntas. Y no, uf, pero artista el 70%. Por eso mismo. Aquí mismo, Jessica, en punto urbano es que en su momento vinieron y tenían un momento de controversia que nos dijeron de este tema no. Y se respeta. La preversa lo hizo en una primera vez. Cuando ella vino la primera vez, hubo un tema que ella no quería hablar, que era algo de una presentación, no me recuerdo bien. Y sé que se le preguntó de todo menos eso por respeto. Si ella dijo que no, es no. Exacto. Eso es lo que yo estoy diciendo. El equipo de Mozart es muy responsable. Tienen que cuidarlo más. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de Alexandra, tú dijiste eso mismo. Como que, mira, ella le pudo decir a Ivana, mira Ivana, vamos a manejar este tema. O sea, los artistas tienen la potestad de manejar eso. Ahora bien, es verdad, estás harto, pero también tú eres responsable de Mozart. Es tu ex, es la mamá de la niña, y dijo que podían pasar todo. Es obvio que te lo van a preguntar. Y le van a seguir preguntando. Tú sabes. Bueno, él tiene que estar preparado para eso, la verdad. Porque si eso acababa de pasar, obviamente le iban a preguntar. Y la próxima entrevista va a ser tequillaste porque la pregunta. La pregunta que te hizo la entrevistadora. Esa es la próxima pregunta. Mira, por agregarle algo más a lo que Brian dijo con el señor Raúl Grisanti, el comentario fue el siguiente. Él puso, así no y no me lo merecía jamás. Raquel, o sea, la menciona, Raquel Arbaje. Primera dama de mi país. Me la acerqué porque pensé el haber visto un gran corazón empático y, sabes, creo que todavía está ahí. Pero no sé por qué su trato para conmigo. Quedo en el limbo sin respuesta de su parte. Me siento irrespetado y burlado. Golpear a una persona así sin ponerme la mano. Bueno, si no van a cumplir, él puso en hashtag Pereira Homero, no sé a qué se refiere. Si no van a cumplir, no prometan. Por el momento no diré nada más, pero muchos con sus voces y promesas incumplidas los tengo guardados. Si gustan, rebatirlo. Un medio como el mío, que lo único que hace es apoyar al pueblo, a la juventud, a los nuevos valores artísticos y, sobre todo, con entrevistas que suman mucho al país. Y pueden buscarla en mi canal de YouTube y se darán cuenta de una pregunta. Debemos hacer las cosas malas para que nos tomen en cuenta. Se me cayó toda esa imagen hermosa que tenía. Dios existe. Pero él no explica qué fue lo que pasó. Él lo que está aquí ya o no, la primera dama no lo quiso recibir de manera directa y el publicó. En otra oportunidad, porque no fue esta. No, mire, el primero que publicó fue esto que dice aquí. Empezando. Viniendo de usted, jamás lo esperé. Es el título que él le pone. Y hace un litín. Señora primera doña Raquel Albaje. Apelé a su corazón y el trato dispensado para conmigo jamás lo esperé. Nunca pude verla con la persona que logré hablar, sus dos asistentes. Que usted me dijo que eran de su confianza. Una de ellas me dio detalles de entregar por escrito lo conversado. Así lo hice, pero jamás pude hablar con usted. Luego pone otro. Corté ese parafo, hay otro. No obstante, lo volví a escribir al Dien y por el celular de la que siempre está a su lado. Últimas dos veces nada más dijeron y eso duele demasiado. Solo quiero que me diga si sí o si no y descarto su apoyo. A las personas que hice llegar la carta de la cual es usted, tiene los acusos de recibo jamás contestaron. ¿Por qué el público? ¿Por qué publicó el reclamo? Porque no es posible lograr... Ay, coma, Grisante. Es posible lograr una respuesta real de todo esto y eso no está bien. Creo y merece este trato y nada más. Un ciudadano, Raúl Grisante, un ciudadano como cualquier otra ocupación. Ese fue lo primero que él publicó. O sea, que ya le hizo varias denuncias en resumen. Ese fue lo primero que él hizo. Como que yo estoy buscando su apoyo. Yo estoy buscando esto y usted no me da respuesta. Lo que ella le contestó, como que ella se encarga de casos en específico. No para... Bueno, ella también tendrá su manejo. Mira, no la vamos a culpar y tampoco la estoy defendiendo. Imagínate que cada uno de nosotros nos llegue a un caso y que todos publiquemos un caso. Va a ser... O sea, ellos tendrán su cuerpo de personas encargadas de evaluar la prioridad de cada caso. Para ir terminando, señores, por el segmento de ahora, ¿eh? Porque seguimos. Una porque estaba media tranquila, pero volvió a resurgir la Jen Quesada. Tiene unos días que no lo he escuchado después de brillante. Ella puso un post diciéndole hasta del mar que se iba a morir a Mami Jordan. Porque recuerden que ella y Mami Jordan tuvieron un problema judicial hace un tiempo. Por el tema de cómo Mami Jordan las expresa en cuanto a sus hijos, que inclusive cayó en prisión preventiva por causa de tanto a Jen Quesada y la patrona. Bueno, pues Mami Jordan recientemente le hizo un comentario muy despectivo respecto a la hija de Jen Quesada. Y Jen Quesada explotó vía su Instagram. O sea, todo lo que fue un reguero de alabanzas de forma bien vulgar, pero me imagino molesta como madre de que está cansada del mismo tema. ¿Y por qué meterse con los niños? Con los niños no. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de ella de meterse con los hijos. Yo lo entiendo. Y Mami Jordan que también enloque con sus hijos. O sea, tú como madre pudieras, qué sé yo, intentarlo un poquito más, pienso yo. Pero no, o sea, y es como yo lo dije hace un tiempo. Mami, yo no le dije nada que perder a esa tipa, no le importa nada. No le importa nada. Y peor, por ejemplo, para mí, Jen perdió su tiempo. O sea, tú dale la atención. Eso es lo que yo quería. Al final le cuentas, para mí, ella ganó pena la impotencia. Lo que pasa es que Jen se siente con mucha impotencia. Porque ella la metió presa junto a la patrona. Y luego, el pueblo diciendo, pero mira, inclusive Wazo Brazovan se metió ahí. Y estaba todo el mundo como que darle una oportunidad. Ella es loca con sus hijos, es buena madre. En el caso de Mami Jordan, ella retira la denuncia. Y deja al caso de Mami Jordan en libertad. Siendo empática, siendo buena, quitando la denuncia. Y vas a volver a venir a insultar. Y su hija. Claro. O sea, y un hijo duele. O sea, ya obviamente le duele a su hijo que lo estén insultando. Y sabe todo lo que va a pasar ahora que le vuelve a pasar lo del niño en la escuela. Y todo esto, obviamente, uno lo va a salir a defender. Sí, pero Mami Jordan está desatada. Porque inclusive también la vi en un show con la influencia llamada La Dorada. Que La Dorada... Por el mismo tema de otro hijo. Sí, La Dorada hace un tiempo y dijo que estaba embarazada. Ella estaba en una relación, pero esa relación se acabó con el papá de la criatura, del nuevo embarazo. Resulta que parece que se dice que el embarazo nunca estuvo. La Dorada supuestamente nunca estuvo embarazada. Eso lo dice Mami Jordan. Porque dice que, por ejemplo, ella dijo que estaba embarazada para que el tipo no se le vaya. O algo por el estilo. Inclusive La Dorada hizo un live. Y se mostró muy afectada diciendo como que eso no es un chiste. Que ella no lo hizo por sonido. Ni nada por el estilo. O sea, yo no sé, yo no tengo pruebas para creerle a Dorada. Pero tampoco tengo pruebas para creerle a Mami Jordan. O sea, yo estoy informándose. Básicamente, Mami Jordan lo que dice es que ella se sacó todo. Que ella no puede tener hijos y que va a sacar pruebas. Estoy esperando las pruebas. Ah, que a ti te guste. No, no te gusta. O sea, yo quiero saber. Pero todavía, con lo que sea que haya pasado en el caso de La Dorada, que entiendo que ella no tiene necesidad de mentir con un tema así. Entiendo que no. Pero, ¿por qué otra vez la burla con ese tipo de temas a otra mujer? O sea, ¿por qué tú siempre tienes que irte a los temas personales que no son necesarios? Y temas tan feos. Miren el caso otra vez de Bernica Batista. Se le suma a Mami Jordan que la amenaza y le dijo, yo voy presa pero te voy a dar una galleta como quiera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tienen que dar ese golpe otra vez, pero va a salir ríe y van a salir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia para poner un ejemplo con ella? Exacto. O sea, ¿hasta dónde hay que llegar? O sea, ¿van a esperar que pase una desgracia? ¿Van a esperar que Verónica se encuentre con ella de manera personal y suceda una desgracia? ¿Van a esperar que La Dorada choque con ella en un sitio público? Uno no sabe, aunque venga a República Dominicana y pase otra desgracia. ¿Qué es lo que hay que esperar? Mira, a mí me encanta Mami Jordan. Pero Mami Jordan debe ir presa por su bien. Por su propio bien. O sea, es para que ella pueda seguir viviendo en la vida. Porque Mami Jordan cree que todo el mundo es como ella y que todo el mundo es un pendejo. Mira, a veces quien tú menos crees te la hace. Y un día de estos vas a chocar con una pared. No todo el mundo es igual. Hay una frase que a mí es bien coloquial, que dice como que todo el mundo es loco hasta que encuentre uno más loco que él. Y ojalá no que llegue, no tenga que llegar a ese punto, tú sabes. Pero uno tiene que retractarse a veces de lo que uno dice, porque no es verdad que todo el mundo se va a aguantar tú lo que eres. Y que Mami Jordan tiene que pensar de que ella al ya tener un caso y estuvo presa, como quiera ella sigue teniendo eso marcado en su historial. Seguro ella sigue firmando o algo, ¿no? Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.